Tengo el honor de presentar aquí en el estudio de En Contacto a María Cristina Sosa Sánchez. Ella es la directora de Buen Gobierno y Proyectos Especiales del Ayuntamiento de Jalapa. ¿Cómo está usted, María Cristina? Muy bien, muy buenas tardes a su auditorio y agradezco muchísimo esta oportunidad que tenemos de estar aquí con usted, que le admiro mucho. Sea usted bienvenida. Hace un rato estaba yo platicando con Francisco Javier Acuña Llamas, que es el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a propósito de gobierno abierto inaugurado por el presidente Peña Nieto en Bellas Artes este día. Y viene muy a cuento su presencia, porque estamos hablando de lo mismo. Hoy precisamente se inauguró la cumbre global de la Alianza para los Gobiernos Abiertos. Es correcto, sí. Haga. Donde nosotros, como parte de la red de México Abierto, somos de los municipios, desde el año pasado nosotros estamos manejando el programa Jalapa Ciudad Abierta. Y hoy justo se firmó un acuerdo con el gobierno federal y a través de la Secretaría de la Función Pública para apoyarnos en todo lo relativo a datos abiertos a nivel nacional e internacional, porque también pertenecemos a la red de 100 ciudades, a la OEA, precisamente el licenciado Gerardo Pérez es el jefe de gobierno electrónico que depende de esta dirección de buen gobierno y él es parte integrante de la OEA, de toda la red internacional de datos abiertos. Y bueno, no deja de ser notable, perdón usted, no deja de ser notable la experiencia de Jalapa como modelo muestra que se replique a 213 municipios. Si ya estamos hablando de gobierno abierto y entrar al mundo fascinante de las redes, bueno, seguramente a municipios apartados se interesará en un futuro inmediato, porque así es esto, ¿no? Sí, digo, Jalapa es una ciudad, como todos sabemos, que uno de los grandes sectores que Jalapa tiene de mayor importancia son el sector educativo. Sí, ¿verdad? Es una ciudad universitaria total. Claro, y entonces vienen muchos chicos de fuera, del sur del país, incluso también del norte, estudiar aquí en Jalapa en las escuelas, ya sea en la Universidad Veracruzana y los que no, en las universidades privadas. Entonces, es una ciudad que se torna muy interesante, pero además la voluntad política y toda la leña al asador que le ha echado a Américo a este programa, a todo lo que es innovación, él es como hombre joven, quiere brindar a la sociedad, quiere acercar a la sociedad y hacer más accesibles los datos a la sociedad. Y bueno, pues también consideremos que en Veracruz el 52% de la población es joven, ¿no? Sí. De tal suerte que está gobierno abierto dispuesto, ¿no? Sí. Muchos se preguntarán qué es gobierno abierto. ¿Qué es gobierno abierto? Bueno, el gobierno abierto no es otra cosa más que poner en nuestra página del H. Ayuntamiento de Jalapa, que es www.hayuntamiento.jalapa.gov.mx. Ahí hay un link que dice datos abiertos. A ver si lo encuentras ahí para que me lo pongas en pantalla. Los datos abiertos, tenemos ya un catálogo interesante porque luego mucha gente se pregunta, bueno, ¿y a mí para qué me sirve? Bueno, pues es el acceso directo, ya no tengo que andar navegando por mil lugares, me meto ahí y voy a dar algunos ejemplos de temas de datos abiertos para que también la sociedad jalapeña sepa cómo meterse a datos abiertos. Se meten a la página y ahí hay un link. Y ahí tenemos, por ejemplo, alumbrado público. Ajá. Por si hay una localización de numerarias en las calles. Si yo mi luminaria se apaga, pues la luminaria tiene un numerito. Entonces yo lo puedo reportar porque hay luminarias municipales y las luminarias de la Comisión Federal de Electricidad. Ah, correcto. Pero aquí lo interesante es que las nuestras, o sea, las del municipio, están numeradas. Entonces yo las reporto, reporto la ubicación por cualquier reparación que quieran de la luminaria. Entonces eso es un dato abierto que tenemos por ahí. También tenemos datos de movilidad urbana, que ahí les proporcionamos información de la población por macrosat en Jalapa y rutas de camión. Ah, ¿sí? Sí, para que vean que tenemos un sinnúmero de cosas. Es un abanico muy interesante. Salud, por ejemplo, tenemos... Quiero saber cuáles son las enfermedades registradas en el 2013, un año. Localidades regionalizadas en cuestión de salud, ubicación de centros médicos en Jalapa, defunción por ocurrencia, o sea, de enfermedades. No hay datos frívolos, ¿verdad? No, son datos... No hay datos de cantinas, ni de antros, ni nada de eso. Que yo soy una estudiante de medicina, bueno, pues puedo localizar esto y a lo mejor esta es una oportunidad para versar una investigación. El problema de mi barrio, de agua, de luz, de pavimentación, etcétera. Tránsito, por ejemplo, el reporte de todos los accidentes al momento, reporte de inventario y ubicación de semáforos, por ejemplo. Tenemos las direcciones de las dependencias públicas y cómo llegar. Tenemos nuestro mapa del propio municipio para que no anden a ver dónde están, ¿no? Tenemos reciclaje de residuos, todo lo de apertura de empresas, o sea, cuáles son los requisitos de apertura rápida de empresas. ¿Es fácil accesar? Muy facilito. Si nosotros nos metemos a la página del ayuntamiento, ahí buscamos el link o ponemos buscar datos abiertos y ahí luego está un link en forma directa. ¿Para ustedes que alimentan la computadora tampoco es complejo estar actualizando? Bueno, es que aquí no es complejo. ¿Por qué? Porque tenemos un escuadrón de datos abiertos. ¿Este escuadrón quiénes son? Son chicos de Servicio Social de la Facultad de Estadística. ¡Ah, maravilloso! Eso me encanta. De la Universidad Veracruzana. En la universidad tenemos convenios con varias instituciones. Pagan su servicio social y le aportan a la ciudadanía. Y aportan a la ciudadanía. Datos. Pero además, si usted puede ver, aquí le muestro el catálogo de los datos abiertos, está por área. Entonces, cada área se hace responsable de enviarnos y de actualizar la información. Es cierto. Quiero usted saber cuál es el consumo mensual por consumo de agua durante el 2014. Ahí está. Los módulos de cobro de las CEMAS. Pues ahí está, ¿no? Para los viejitos que quieran hacer su pago. Ahí está, mire. Aquí le decía los links. Ajá. Que ya actualizamos. Sí. Aquí, no sé. Ahí está en pantalla. Ahí está. Sí, ahí está. Esta es la página, ¿verdad? Sí. Es la página del ayuntamiento. Y abajo, abajito de la fotografía está el link. Gobierno Abierto. Sí. A ver, Quique. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Entonces, es muy fácil porque luego dicen, y bueno, ¿y para qué me sirve? Le sirve para... Ah, y otra de las cosas. Por eso se llama datos abiertos. Dar accesibilidad. Ya ve que muchos archivos están en PDF o en otros archivos que a lo mejor no tenemos nosotros en nuestro sistema de nuestra computadora. Aquí es el dato accesible. Accesible. Usted baja la información, por eso se llama datos abiertos, porque usted tiene libre acceso a esos datos abiertos. Dice que en mi época de funcionario hace muchísimos años, bueno, había funcionarios que se llevaban hasta el archivo, déjame decirle, ¿eh? O sea, terminaban su gestión y se llevaban todo el archivo, el archivo a papel, porque no había computadoras. Hoy la información es abierta y está al alcance, no de la mano, pero de un clic. Pero además la ley, la ley del municipio libre del estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, ya establece la obligatoriedad de elaborar, ¿no? Sí, hay normatividad. O sea, ya hay una normatividad. Hemos avanzado muchísimo y, bueno, ahora con todo lo de las computadoras y todo esto, todo lo que es el acceso al archivos electrónicos. Y nos atrapó la red, sí, sí, sí. Es más fácil, ¿no? Y luego también se preguntan, oigan, pero yo no tengo computadora, yo soy de la otra época, yo no tengo. Tenemos cuatro delegaciones en nuestro municipio. Los delegados son personas sumamente amables, con una capacidad de gestión. Accesibles. Increíble. Ahí pueden y meterse ahí a su computadora. Próximamente vamos a poner más módulos con computadoras para que existe el acceso libre. Muy bien. Y también vamos a poner un laboratorio para que las personas entren e innoven y nos den más sugerencias para poner más datos. O sea, esto es un ejemplo. Vamos iniciando, es nuestro segundo año con datos abiertos. Y entonces, bueno, también aprovecho su programa para brindar la oportunidad a la propia sociedad. Si tienen ellos inquietudes de que agreguemos, obviamente estamos agregando día a día más datos, pero algo de interés que quieran y tener el acceso directo, ¿qué más? Nosotros se los brindamos con mucho gusto. María Cristina, bienvenida y muchísimas gracias. Le quiero desear mucho éxito. Muchas gracias. Sobre todo porque los que somos viejitos como yo, estamos asombrados de cómo el manejo y el acceso a la información hoy es una realidad. Sí, sí. Y fíjese que a veces como un ciudadano X o más, a veces no sabemos aprovechar este derecho a la información. Y una herramienta valiosísima. Este derecho al acceso a la información. Muy bien. No lo sabemos aprovechar. Gracias por su presencia. Estoy a su sobra. Ella es María Cristina Sosa Sánchez. Sosa, ¿verdad? Sí, Sosa. Allá en Tuxpan es un apellido común, ¿verdad? Sí, en Chontla, Naranjos, todo el norte del estado. Y también en el sur del estado hay Sosa y en el centro. Lógicamente es Huasteca. Sí, yo soy de los Sosa de los Huastecos. Guapísima. Ay, qué amable. Muchas gracias. María Cristina Sosa Sánchez. María Cristina Sosa Sánchez.